Buenas chavales, ya que ha salido suelo Lebring, hoy vamos a hablar de qué tan fuerte es un Jin-Woo y sobre todo, qué nivel de amenaza sería un Wampuch Man. Ojito, vamos a hablar de la versión manhwa, no novela, porque la novela escala mucho más y sería absurdo escalarlo en Wampuch Man. Así que vamos a hablar de la versión del manhwa. Vamos a empezar. Para eso lo analizaremos en los siguientes aspectos. Fuerza, velocidad, resistencia y por último, y la parte más importante, técnicas, hacks, habilidades, equipamiento y todo esto. Los tres primeros lo vamos a pasar más o menos rapidito porque lo importante es lo último. Vamos allá. Fuerza. Jin-Woo desde el principio de la serie ya es un cazador, por lo tanto ya es superior a cualquier persona promedio o una persona entrenada, aunque era el cazador más débil. Así que físicamente hablando no sería la gran cosa. Sí, más fuerte que tú, pero tampoco la gran cosa. Después de ciertos eventos y despertando diferentes poderes, empieza a ser superior ya a cualquier Hebre de Clase S, lo cual los cala mucho, mucho más. Mucho más, ya que básicamente es capaz de provocar terremotos o derrotar a gigantes que son literalmente rascacielos o incluso más grandes que este. Y básicamente al final de la serie es superior a los monarcas y gobernantes. Básicamente, por así decirlo, los seres más tochos o de los más tochos del universo de solo leveling y ya estaría escalando por lo menos a un nivel planetario con sus ataques más potentes sin ningún tipo de dudas. En lo que respecta a velocidad, yo de la serie debería ser un subsónico, sí, superior a cualquier persona entrenada, pero no muy muy rápido. Ya después de ciertos eventos que tiene, ya era superior a Hebre de Clase S, que incluso se centraban en la velocidad o que eran literalmente de estilo asesino. Y aún sí, Sun Yungo era muy superior. Incluso fue capaz de enfrentarse a Biru, una hormiga que literalmente era superior a los Clase S por bastante, y Sun Yungo era muy superior físicamente hablando. Pero lo importante es que al final de la serie incluso era capaz de esquivar los ataques de monarca de destrucción, los cuales son veloz de la luz o incluso superior. Así que estaríamos hablando que Sun Yungo es fácilmente un FTL sin ningún tipo de dudas. Y por último, en resistencias, Sun Yungo es un caso peculiar, ya que, bueno, sí, es caballero tanto como su fuerza, pero Sun Yungo es, por así decirlo, una especie de personaje de videojuego, ya que tiene estadísticas de fuerza, velocidad, resistencia y demás. Así que es raro el cómo se tanquea las cosas, porque básicamente si vas bajando los puntos de salud, es cabría tanto como su fuerza, aunque esto es un poco relativo con habilidades de las cuales hablaremos ahora más adelante. Pero bueno, pasemos al último punto, lo importante, que son las técnicas, habilidades, hacks y armamento. Y la verdad es que Sun Yungo tiene un puñadísimo de habilidades, voy a nombrar solo las más importantes, obviamente, porque si no sale aquí una semana. Si hablamos de algo importante, como os he dicho, Sun Yungo es un personaje de videojuego, literalmente, es decir, tiene estadísticas de fuerza, velocidad, inteligencia y demás. Y se las puede ir subiendo según va subiendo de nivel. Algunas de sus habilidades más interesantes es que literalmente tiene un inventario limitado, es decir, tiene un almacenamiento, por así decirlo, en el cual puede llevar sus armas, armaduras y demás sin tener que llevarlas encima. Esto parece una tontería, pero Sun Yungo posee una gran cantidad de objetos, además de poseer una tienda, literalmente, en la cual podía comprar artículos. Y en estos artículos se incluye pociones que le recuperan el mana o la vida, porque sí, también tiene mana, ya digo, es un personaje de videojuego, en cierta manera, o muy parecido, para que nos entendamos. Y puede comprar armaduras, artículos y demás cosas. Si pasamos ya a habilidades más ofensivas, tenemos, por ejemplo, que tiene del espíritu intolerantable, que básicamente cuando está por debajo del 30% de la salud, todo el daño que recibe se reduce un 50%. Por eso os digo que su resistencia es un poco relativa. Gracias a la bendición del gran hechicero de Kandiaru, Kandiaru, pero que se muere así, es inmune a todo tipo de venenos, enfermedades y efectos de estado. Es decir, que no lo puedes matar a base de veneno o intentar atacar mentalmente o este tipo de cosas. Es inmune. Tiene la primera mirada de Kasaka, que básicamente le reduce el daño físico, un 20%, básicamente, que le hace menos daño. Tiene competencia avanzada con las dagas, básicamente con las dagas te hace más daño. Tiene habilidades de sigilo para ocultar su presencia. Tiene sed de sangre, la cual instaura miedo en sus rivales y muchas, muchas más habilidades. Y aún no he nombrado las más importantes, que serían las habilidades relacionadas con su habilidad más insignia, que es las sombras. Ya que Sun Jin-woo puede levantar las sombras de aquellos que haya matado o incluso de cadáveres random, depende del tiempo que lleven muertos, por así decirlo. Pero sí, Sun Jin-woo posee un ejército absurdo de sombras. En principio de la serie son poquitas, cientos, pero al final del manga son miles o incluso millones. Y algunas de estas sombras ya equivaldrían fácilmente a algún hombre de clase S de Wampusman o incluso a un hombre de clase S de Wampusman y de los pechillos, como Biru, la hormiga y gris o incluso sombras que son literalmente dragones enormes, entre otras muchas sombras. Además de esto, posee el dominio de monarca, que básicamente puede ampliar un dominio de sombras alrededor suyo enorme, que lo que al final de la serie abarca todo el planeta, si no recuerdo mal. Y en esta área, las sombras aumentan sus estadísticas un 50%. Como os he dicho, Sun Jin-woo puede levantar las sombras de aquellos a los que matan. Así que si Sun Jin-woo apareciera en el universo de Wampusman y matara a su personaje, los podría convertir en sus soldados. Es decir, literalmente Sun Jin-woo podría convertir a Tsun Maki en un soldado suyo, entre otros personajes. Además de esto, también tiene habilidades como el intercambio con las sombras, que básicamente puede intercambiar su posición con cualquiera de sus sombras, dándole así un rango bastante interesante al estar podiendo moverse por todo el maldito planeta. Además de esto, como os he dicho, Sun Jin-woo posee bastantes objetos. Objetos que pueden ser como la espada del señor demonio, que básicamente es una espada que produce tormentas, tormentas eléctricas y hacen bastante daño simplemente con balancearlo. Lo interesante con estos objetos es que no tiene por qué llevarlos el mismo. Literalmente Sun Jin-woo posee un orbe que duplica tu ataque mágico, por así decirlo, y este orbe se lo puede dar a una de sus sombras, que necesita este tipo de ataques, y potenciar por dos su daño. Así que sí, Sun Jin-woo tiene un ejército de millones de sombras, las cuales no se cansan, que además si mata a sus enemigos se convertirán en sus tropas, y además los puede chetar dándoles objetos o con su dominio del monarca. El ejército de las sombras es un ejército bien, es decir, no son criaturas idiotas que van a atacar y ya está, no. Están establecidas en su jerarquía de generales, comandantes, cabos, por así decirlo, soldados rasos, divididos en diferentes comandos, y vamos, están bien jerarquizados, lo cual le permite ser literalmente un ejército de un país. Así que Sun Jin-woo, sin ningún tipo de dudas, en el universo de One Punch Man sería una amenaza nivel God. Esto versión manga, versión novela es otra cosa. Y versión novela del hijo aún es a más tocho, eso aún sería otro mundo. Así que sí, sería nivel God, simplemente porque estamos hablando de un planeta leve, lo cual ya fácilmente llega a God o casi God, lagón altísimo, pero además de esto, solo por sus hacks y habilidades llegarían a amenaza nivel God, porque cada Eurek que mate pasaría a ser una de sus tropas. Y teniendo en cuenta que esto sería traumático para los personajes de One Punch Man, imaginaros que esta suma aquí tiene que luchar contra la sombra de su hermana. Eso sería muy traumante para ella. Así que sí, sin ningún tipo de dudas, solo por hacks, habilidades y que tiene literalmente un ejército, Sun Jin-woo sería una amenaza nivel God sin ningún tipo de dudas, ni de problemas. Y de notaría prácticamente cualquier persona hasta One Punch Man, quitando pues Saitama y la Sidero Cósmico. Eso es la versión manga, ya digo, recalco esto porque es importante, poco la novela, otro gallo cantaría. Pero bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, se vienen más vídeos de Pestas vs. el abinino de Tashumaki vs. Pokémon, entre otros vídeos que no tienen que ver con los pesos, pero que también nos gustarán. Ahora sí que sí, adiós.